Que te vieron esa noche muy contento, enamorado Que no era yo, que la besabas, la acariciabas y le jurabas Amor eterno, y compartías tus labios, mi tiempo y tu corazón Que yo era para ti, que tú eras para mí, eso creía yo Para que salgas con esta, que bebiste esa noche Que no te acuerdas de nada, que fue solo un beso, no más, no más Ay, te digo que mientes, y descaradamente No necesito mirarte a los ojos para ver Que mientes, mientes, y descaradamente Me echas el cuento y quieres que creas Me emborraché y no me acuerdo No señor Que yo era para ti, que tú eras para mí, eso creía yo Para que salgas con esta, que bebiste esa noche Que no te acuerdas de nada, que fue solo un beso, no más, no más Ay, te digo que mientes, y descaradamente No necesito mirarte a los ojos para ver Que mientes, mientes, y descaradamente Me echas el cuento y quieres que creas Mientes, mientes